La selección chilena le pone el punto final a su trabajo, esperando ante Bolivia lavar su imagen de una pálida presentación ante Paraguay. Más que obligación, necesitamos esos puntos. Bolivia dejó una buena impresión luego de su triunfo ante Perú. Creo que el técnico contó con jugadores de experiencia que no estuvieron en la Copa. Es un equipo diferente, acaba de ganar. En un cambio de director técnico, las ganas crecen, las individualidades suman mucho más. Más allá de la historia que le es favorable a la Roja, el periodismo y aficionado chileno nos ven un partido accesible. Yo no lo vería como un partido accesible, sí lo vería como un rival complicado, como un rival que tiene que también ganar para meterse en la pelea. He conocido hartos jugadores a todo nivel sudamericano y el partido se juega en la cancha. No se puede subestimar a Bolivia. No, 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 el partido se juega en la cancha. El elevado precio de las localidades atentó contra una buena venta el fin de semana y este momento es una incógnita saber si se jugará estadio lleno este martes en el Monumental.